Vamos a participar en el Mundial de Tango, que es un sistema competitivo que se hace a forma mundial a partir del día 13 hasta el 27 de agosto. ¿Cómo llegan a participar ustedes de esta competencia? Y por el apoyo de nuestros amigos. Es como que nos incentivaron a que participemos y bueno, por cuestiones económicas decíamos que no, pero bueno, tengo que agradecerle a un montón de personas, principalmente a los políticos, que nos dan el apoyo tanto de estadía, de pasaje. Representamos a ambas ciudades, y a nuestros amigos, y a nuestra familia, que es de forma incondicional. ¿Detalles de cómo se da el evento? ¿Cómo va a ser la presentación de ustedes? Sí, hay dos etapas de competencia, que es el Tango Salón y Tango Escenario. Nosotros participaríamos en Tango Salón, que sería a partir del 19 de agosto, y ahí pasaríamos a etapas. O sea, si me preguntás hasta cuándo estaríamos, no, porque bueno, pasamos etapas. Gabriel, ¿con gente de qué lugares del país se van a encontrar allí? Y bueno, o sea, va a haber gente de Chile, de Colombia, China, Japón, de Estados Unidos, Brasilero, y gente local de acá, del Argentino, por supuesto. ¿Y con qué expectativas encaran ustedes? Y mirá, nosotros, yo creo que estamos al nivel de todos bailando, como bailarines. O sea, que puede ganar cualquiera. Así como puede ganar un japonés, puede ganar un argentino, un chileno. Esa es la expectativa. ¿Hace cuánto que bailan como pareja? ¿Cómo comenzaron? Como pareja hace dos años también bailando. Y yo comencé en el año 93, más o menos, Javoy Larga. Así que tenemos una larga trayectoria. A ver, Susana, ¿vos cuándo comenzaste? También más o menos unos 15 años. Estoy en eso, estamos dando clase en la ciudad de Curalcó, por medio del municipio y después particular. Que retomamos las clases nuevamente a partir del 2 de septiembre. ¿Cuándo estarían regresando, reiterando? Y ya te digo, empezaríamos a competir el día 19 y ahí pasaríamos, o no, depende de la distancia, claro. Se postrecaría un poco más.